¡Pues espero que tengamos reserva, no? Porque vienen mucha gente, eh! Sí, yo voy a caer aquí, en este templete. Vente un poquito para la izquierda, Krenny, que te está yendo solo a la derecha. Sí, sí, me voy con ustedes, sí. Voy por una mesa sola, ¿no? M4 aquí, en el templo. Tengo aquí al lado. ¿Dónde? Ahí, voy, en verde. Voy. ¿Puede venir alguien? Voy, voy. Estoy haciendo el despistado, ¿vale? Se va para abajo. No remate, no remate. Por detrás alguien. Ah, vale, que Krenny. Pablo, ¿dónde? No entiendo que he todo controlado. No entiendo que he todo controlado. Ah, tío, pero bueno. Está una bala, está una bala, Krenny. Aquí, aquí, aquí. Voy, voy. Aquí, delante mío. Aquí. Eches. Me ha hecho un movimiento sexy, tío. Que se ha rematado a mano. Más gente, más gente, ¿no? Sí. Ve con él. Ve con él. Ahora es uno. Ahora sí. ¿Ya puedo hacer lo que se me da bien a mí? Sí. Ya puedes quedarte mirando el suelo. Joder. Tío, no metes con Krenny, eh. Krenny buena gente, eh. ¿Hay nada? Yo creo que... Nanay de la chini. Tío, aquí hay muchas, eh. Krenny. Pero muchas. Pero molto. Uh. Qué rico. Qué bien, Mini. Es que es momento de grapadora. Va con grapadora. Va con silenciar. Me la lleva por si la partida es a larga, pero a larga de distancia, no de tiempo. Puedo meter un flauto, eh. Que vale. Pero fuerte, eh. Puedo meter un flauto de lo fuerte. Una Mini. No. Ya vale. Está muteado. ¿Alguien tiene una flash? No. Y si quiere, qué? Si alguien tiene una flash. Si. Pues mi amigo Krenny. O mi amigo Manu. Eso lo quiere. Eso lo quiere. Eso lo quiere. La boquita. Que hay un motion. Mira, el 4 alguien quiere. Dame. Si. Yo estoy, eh. A los tiros. corrosos. ¿Alguien quiere bocachas? ¿Vertical? No. Quiero cosas de sniper. Tengo ampliado. Si. Lo querré. Y Nasurma' que es un ampliado AR. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ahora voy Eh Ahora voy Tranquilo Si te quedas en la lava Te da velocidad de ataque Joder, esto quema No existe nada Espere mi amigo Pablo Que me traen un ampliado de SR Me voy Ay no, lo tiré Cerca Aguanta Muy cerca Deja de pusear No, deja de correr El carranco ¿Eh? El carranco Aura me entró Pues a la gente con carranco Aura suele morir rápido Ya, ya Vale, no dispara ahora el carranco Aura ¿Dónde estaba? Pues por aquí cerca, pero ¿Por aquí qué es? Pues no sé, por aquí Por aquí ¿Qué sigue? Me cago en tu prima Menteado Mira abajo, abajo ¿Qué sigue? Viste abajo A mi derecha A mi derecha uno Entre las casas Lo tengo aquí de amarillo De pronto no hacen ruido Eh, Kreni Ponte más a tu izquierda Y salta al muro Bueno, no hace falta saltarlo Pusea un poquito, Manu Tiene uno por ahí Lo veo ¿Hace ruido? ¿Viene? Vale, lo veo Pusea, Manu Tirao ese, Manu Vamos Tirao el de izquierda Mira, me han disparado abajo No veo nadie más por aquí Tampoco La vamos a disparar Tirao uno Igual que por ahí Está dentro con copa Pus, pus Ay ¿Me remata? No, no te remata No te remata Aléjate, aléjate de la puerta Parro de A Por mi lado Izquierda Tienes que tenerle Manu Vente, Pablo, ven Creo que son dos Ven, ven, ven Cubro, cubro Rodeme, rodeme Rodeme, Pablo Ponte mi culete Está puseando muy lento, eh, Manu Vale, está a un toque A una bala Pero fuerte como dos, eh Mochila el tres Alguien quiere kit, he cogido cinco ¿Te has cogido? Por el culo traigo 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 ¿Eh? ¿Ha sido él? De abajo me dispararon cuando me maté a este lado Pusarán Acá hay kit, eh Aquí hay calcita, eh Dame Aquí hay bebida y demás Bala ¿Quién nos dispara? Estoy lleno de acá abajo de disparar Ah, ya, pero no sabemos desde dónde Desde el templo de ataúd, ¿no? Vamos en el medio, eh Estamos bien Me quedo bien Me parece escuchar algo aquí Pero no apareció tú, ¿no? Estoy lleno Voy aquí, ¿vale? Voy un poquito más alto Vete A ver, peña ¿Eh? ¿Qué me dispara? Atrás, eh Atrás, eh ¿Vale? Ahí No sé cómo nos lo han matado Ya, ya Es que no lo veo ahora Vale, vale, vale Está escondido Vamos, vamos No me dejes solo ¿Buena? Marca Ahí, está bien Detrás mía Otro Vente, vente, vente Baja para este lado Vente, baja para este lado Te apoyo, te apoyo Quilo Parece que viene Está este solo, nomás Espera, eh Está aquí detrás De la comida Mira al lado de ti, tirao Vaya seto, tío Sí, sí, está en la seta Joder, pero la has pasado por al lado Y no te ha visto, eh ¿Ya? Porque él está un poco bien Le ha disparado el sonido ¿Y este? ¿Me ha quitado el tío? No sé UMP, UVSS, chaval Tío, pero que asco Viene el helicóptero Lo han tirado ya delante En el campado Este tiene SDR ¿Te he caído del tío? ¿Este de aquí? Sí Vienen dos ¿Es un mal pollo? No es un mal pollo Me pongo a sumar las kills Mira aquí Aquí hay una party full, eh Amarillo Me pongo a sumar las kills Y se me olvidan los pollos El mejor tío de mi historia Ahí va Ha salido la letra De cerrando zona Y cree que era un knocker Tío, qué susto, tío Están moleados Están moleados ¿Puede ver peña por detrás todavía? Estoy mirando Joder Bien, tío ¿Has dado? Pues no sé Pero que es a la derecha Es a taul, yo creo Mira, aquí lo tengo De 160 por ahí Aquí otro Y otro aquí Es que se me ha ratado, tío Joder Cuidado, porque no sé Cómo coño están bien Aquí Ahí como dos partes Ahí se van a tener que pegar No, es una party Ah, sí He visto varios ahí En posiciones Sí, he visto tres Igual dos Ahí, tenía uno Pensaba que era una roca Y era un tío Ahí hay uno Joder, lo veo No, las cajas ¿Lo has visto? Las cajas Pero el otro no lo veo, tío Pero uno es las rampitas de madera Por ahí Ese no me puede ver a mí Muy cercano ¿Dónde? No sé No han comido terreno Creo que están aquí cerca de la... Vale, los veo Los veo, sí En el árbol Ven, ven, ven Baja, ven Cubridme que no me subas, eh Venga, venga Tienen que venir, tienen que venir Sí, sí, sí Tienen por izquierda Cuidate los sacos La roca y los sacos No, están ellos ya ahí, Krenic Están ellos en los socas Buena, Pablo De la izquierda De los sacos, ¿no? Cometelo, comételo Krenic, puse ahí Rematao, rematao Venga, va Pilla los sacos y la roca Hombre, el de Mike Gracias por ese pedazo de Frank Gracias, amigo Yo he rematado el tuyo, Pablo Pero aquí sigue ¿Que lo saco? Sí, pero ahí Voy con Pablo Cuidado la mano, eh Estoy caliente La roca, dale, dale, dale Voy a por Krenic Buena Tienes que correr, Krenic Sí, ya lo sé Busca zona para entrar, tío Por la derecha Por aquí, por aquí, por aquí Por el norte Hay que ir por derecha El casco limpio Acabo de quitar yo un No hay tiempo de lote ya, creo, eh Yo no tengo Hay que irse fuerte Esta era lenta, ¿no? Era muy lenta, ¿no? Hay un tío, no disparáis, eh Que tenemos que entrar en zona El tío está allí Cubriros de él De ellos Bueno, ya lo mato yo Vale No lo disparemos Porque tú lo disparas Es que era una mocha fácil Está parado Vale, estoy dentro Yo también Vamos a poner posición Hay que cuidarse de izquierda, Pablo Sí, hay detos acá Tío, qué susto me has dado Deberíamos pillar eso, Manu Bueno, pues vamos a ir poco a poco Poquito a poco, Pablo, vamos Por la izquierda creo que vendrá un team entero Poquito en la casa, lo veo, ahí Toqueado Es el momento de pillar la montaña esta, eh La esquina de 240 De las casas Hay gente ahí Otro por izquierda va a venir Uh, mira Me la repuse Montaña está bien Pero hay este Esto está bien Veamos, tenéis que venir aquí Aquí cabemos Viene moto La mejor derecha Aquí Bueno, el helicóptero Tirao, este de la derecha Otra vez El de verde no quedé Tiene que ir a darle al reyo, creo Venga, cada uno cubrimos un lado Viene gente de ruinas Por detrás, eh Madre mía, adre mía Está ahí tirado Marca, marca, marca Está muerto Buena Amarillo tiene que venir, eh Marca amarilla Marca verde Mata a uno Pero sale el otro Lleva a una Por ahí Cuidado Pablo de cerca, eh Aquí uno ya Lleva dos balas Tiene que entrar en zona Sube otro En un árbol Ahí, marcado Muerto el de ahí, el árbol Aquí, aquí Amarillo Mira amarillo Que hay un tío ahí Habla, Kresni Tiene que entrar Acabado Pensé que era un Hay dos solo de De caer a la Vale, nos quedan cuatro Acá hay dos Uno ahí Otro en la pierna Al lado mío ¿No ha quedado ese? Bien, tirado ese Subió, está por lo de Kresni Bajó Va la roca Primera Primera granada Una cerca A tu izquierda, eh Donde Kresni Ahí, más o menos Aquí Dios Aguanta, aguanta Lo que hago ese Rebatao Tenemos que entrar, Manu Vamos, vamos Por izquierda Tío, yo ahora aquí no puedo Vente, ven, 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 ven Corre, queda tiempo A rodear la montaña ¿Por el otro lado? Con cover, con cover Son dos, dos pa' dos Pero estoy escuchando Ah, vale Tenemos la zona ¿Tienen? Buenas, falta uno Está por aquí Por aquí Buenas Después de este juego Me voy a ir en el podio Porque es inmejorable Lo que he hecho ¿El Nick me me hace de mí? ¿Me lo parece a mí? ¿O dos pollo seguidos, tío? Pero que... Gracias